Por primera vez, un juez de control vinculó a proceso a un sujeto por el delito de feminicidio en agravio de una mujer transexual. Así lo dio a conocer Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Tras el hallazgo del cuerpo de la víctima que flotaba en las inmediaciones del Río de los Remedios, la agente del Ministerio Público de dicha fiscalía inició una carpeta de investigación y dio intervención a peritos así como a policía de investigación para llevar a cabo las indagatorias correspondientes. Godoy detalló que los testimonios recabados y los trabajos de inteligencia que realizaron se pudo señalar a su pareja sentimental, Gustavo N., como la persona que posiblemente agredió a la víctima con un objeto después de discutir. Asimismo, pudimos determinar que luego del deceso, el imputado posiblemente trasladó y manipuló el cuerpo desde el lugar de los hechos, debajo de un puente ubicado en la avenida Río de los Remedios hasta el canal de Aguas Negras, aseguró la funcionaria. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.